Saludos a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo de presencia con vampiros pequeños, indiferentemente de cualquier clan y no van a superar de la capacidad 4 He elegido el grupo 4 porque es el grupo que he visto que tiene más vampiros de capacidad 4 con presencia avanzada En total, bueno, que yo tenga ahí que he metido en la baraja pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 vampiros de capacidad 4 con presencia avanzada y 4 vampiros con presencia básica Las habilidades no son independientes Hay alguno que tiene una habilidad mala, por ejemplo, Betany Tiene una habilidad mala pero específica Tiene que haber torador o torador anti-tribu sangrándole Bueno, vale Y luego pues... Por ejemplo, Jane tiene lista roja pero tiene más uno a sigilo cuando caza pero menos uno en cualquier otra acción Y si está ready durante su fase un tap y la sociedad de Leopardo está en juego la puede mover a cualquier vampiro Reginald, por ejemplo tiene más uno en fuerza en combate contra un trémere o trémere anti-tribu y no puede bloquear vampiros de estos clanes o hace acciones para entrar en combate con ellos Bueno, es indiferente, ¿vale? Hiram dice que si está ready las acciones para quemar localizaciones que tus controles cuestan un blue adicional Ayyana dice que tiene una presa accional cuando combate con hombres lobos y puede comer uno de sangre cada ronda para prevenir todo el hombre lobo o sea, todo el daño que le haga un hombre lobo y por último hace habilidades el reverendo Adam durante la fase máster puede girarse puede mirar X cartas perdón, girarse mirar X cartas de tu biblioteca donde X el número de cartas que ena en juego y los vampiros más antiguos que el reverendo Adam no se giran cuando lo bloquean exitosamente bueno como podéis ver pues ya os he dicho todos tienen presencia avanzada menos estos cuatro que tienen presencia básica y todos son grupos cuatro o cinco esta es la crista cuatro o cinco ¿vale? muy bien pues estos son los vampiros que utilizaremos solo tenemos un toreador pero nos hubiera venido mejor más pero bueno ya con esto nos apañamos estupendamente este es un mazo político y y de presencia sobre todo no es indiferente el clan vamos a empezar pues con la base del mazo que es la política pues metemos doce quines cuatro cinco seis perdón siete ocho nueve diez once doce quines ¿vale? diversity metemos esta política porque nosotros tenemos clanes diferentes cada es un referéndum que cada más tú salen de la mesa gana x pool donde x el número de clanes diferentes que controle perdón que estén ready ¿vale? pues de esto metemos cuatro no metemos mucho pero nos viene bien en vez de un consanguinugún evidentemente un par de neonate bridge bridge algún praxis para hacernos príncipe el de Dallas el de Cleveland el de Chicago ¿vale? un kindred segregation para los mazos que tengan muchos aliados pues nos pueden echar una manita un año de fortuna para tener más una cartita en la mano una política una silla en powerment que esto yo siempre meto uno en todos los mazos porque bueno nosotros vamos a meter bastantes minions pero contra un mazo que tenga muchos muchos minions nos lo podemos quitar de en medio con esta carta y unas vacaciones permanentes para quitar de en medio un aliado que nos moleste está muy bien y esta es la política que lleva el mazo bastante política como podéis ver una buena cantidad de política aparte de la política lleva algunas acciones lleva entransemen que lleva unos cuantos uno, dos tres entransemen y Charming Lobby el Charming Lobby es una es una carta de acción política y la llama un referéndum con una carta que tenga en la mano o sea tú cuando juegas el Charming Lobby lo juegas con una carta política lo juegas a la vez la echan las dos a la mesa ¿vale? si el referéndum pasa la carta se queda en mesa y el siguiente referéndum llamado por cualquier vampiro de cualquiera de tus vampiros que llame un referéndum pasa automáticamente nos saltamos en la fase de votar además la carta lo que nos da son si se juega a presencia superior estamos estamos jugando una votación con tres votos el de la carta y dos más o sea tenemos un voto y dos tres votos tres votos y el siguiente si sale nos va a salir bueno pues el Charming Lobby de momento metemos cinco Charming Lobby dos tres cuatro cinco Charming Lobby seis perdón seis Charming Lobby ¿se han visto? dos tres cuatro cinco seis Charming Lobby ¿ven? muy bien y una gran madre de Dios y tal para lentecer los mazos que tengamos a nuestra derecha en nuestra izquierda y si salen mazos de gárgola o mierda de esas chiquitillas de tus dos pues los jodemos y esto es las acciones que tenemos modificador de acción llevamos pues bastante Perfex Paragon Perfex Paragon llevamos cuatro Perfex Paragon en este mazo pues más tres votos o aliados y vampiros más o menos sobre todo aliados menos un interced metemos cuatro nada más porque vamos a tirar más de Bewitching Oration por la sencilla razón de que nuestros vampiros son pequeños unas capacidades la capacidad de cuatro pues como son cuatro pues el coste en sangre y este no tiene coste en sangre y nos da un voto más metemos algunos Perfex pero en este mazo va mejor los Bewitching ¿vale? no es que nos si se el coste pues nos putea un poquillo pero bueno ¿cuántos Bewitching metemos? pues uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once no no metemos once perdón como he metido los cuatro metemos siete ¿vale? estos cuatro los quito son siete Bewitching y cuatro Perfex Paragon ¿de acuerdo? más más cartas de modificadores de acción Botel Captivation para ganar pull pues metemos algunos uno dos tres cuatro cinco seis siete Botel Captivation para ganar pull de de nuestro y rellenar a nuestro vampiro sobre todo fuerzas de la personalidad o es un combaen o los vampiros si te quieren bloquear tú esto se juega cuando enuncias la acción tienen que quemar uno de sangre para bloquear esta acción y los aliados que no sean zombies no pueden bloquear esta acción esto contra mazos de aliados va perfecto ese Carlton Bangui que te molesta para lanzar las políticas o cualquier otro pues pues te lo pasas por el forro con esta carta dos tres cuatro cinco seis fuerzas de la personalidad aire de holación aire de holación metemos cuatro por eso antes al principio del vídeo comenté que nos vendrían bien más toreador pero bueno solo hay uno anti-tribu y de grupo cuatro y bueno pues aprovechamos el que tenemos pues tenemos uno dos tres y cuatro aeros de letión bueno más dos más dos más tres sangrados no está mal sangraditos de tres y un par de disarming presences perdón vamos a colocar de ver solo la usas durante un referéndum antes de que los botes sean sean seleccionados ¿vale? cuando un vampiro vota en este referéndum lo tapa en superior no tapes tus vampiros entonces a nosotros nos da igual porque los vampiros nuestros no tienen votos y el vampiro que hace la acción se ha girado antes de ya ser chico ya tenga presencia básica o presencia avanzada nuestro vampiro se va a girar y es el único que va a votar ¿vale? pero los vampiros de los demás les puede putear bastante porque botas y te giras y pues un par de disarming presencia tampoco metemos mucho metemos un par podríamos meter más pero un par va bien y un close excepción esta carta realmente no va en este mazo porque requiere un justica o un inner circle y este mazo no lleva ni justica ni inner circle ni príncipe bueno podría tener podría tener sentido si hacemos alguno de nuestros vampiros príncipe con alguna carta de praxis como las que hemos metido antes en la política que ya la han enseñado por ejemplo si hacemos algún vampiro príncipe de Chicago pues entonces ya podría jugar esta carta pero bueno seguramente la saque de la baraja porque depende mucho de hacer un príncipe y solo tengo tres votaciones de príncipe así que esta carta va a ir fuera por otro lado para terminaros más o menos de bueno para terminar la baraja el combate que tiene el combate que tiene pues es majestis oye va majestis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce majestis doce majestis más que suficiente para defenderte por lo menos medianamente y de tener algún majestis en mano recuerdo también que además de los majestis tenemos las fuerzas de la personalidad que a unas malas pues nos pueden dar un poco de vidilla y si los si los combates si hay unos mazos de mucho combate pues tenemos combate 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 tenemos seis combate más bueno tenemos varias ahí tres más por ahí seis combates más a unas malas que tengamos mucha violencia en la mesa pues tenemos hasta dieciocho fines de combate a unas malas y esta es la baraja es una baraja para divertirte un mazo político rápido para neutralizar al rival rápidamente y bueno va kine 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 y otras políticas de apoyo y de vez en cuando algún sangraete con el aire o el etio y con los con los con los entransemen con los entransemen están tanto para sangrar de dos como para robar algún aliado molesto si es menester si se puede un mazo sencillo de hacer rapidito fácil de jugar y poco más voy a enseñar las cartas master que creo que no la he enseñado cartas master por lo que lleva un direct bezel un sueño la finge una bludel un smilin jack videoview efective management para sacar más uno dos tres cuatro cinco y seis efective management estas las masters que lleva algunos efective para ir sacando más más vampiros seis videoview smilin jack bludel podríamos meter alguna bezel en vez de la bludel bludel bezel y un sueño la fija poco más os pondré ahora el listado en la subida espero que os guste el mazo yo lo probé hace poco y funcionar bastante bien vamos me hice un puntito y casi me hago dos puntos pero mi segundo mi segunda presa corrió más y no pude pillar el segundo punto pero los vampiros salen rápido y son bastante bien por capacidad cuatro en un momento tienes tres vampiros en la mesa e incluso te puedes sacar un cuarto vampiro tranquilamente y a correr y con los mayestis defender y kine kine y kine y kine sangrado es un mazo político y tiene sus pros y sus contras como todos los mazos políticos esta es una opción de hacerlo rápido con presencia avanzada y tienes una buena cantidad de vampiros con presencia avanzada por capacidad cuatro de capacidad tres sé que hay algún vampiro con presencia avanzada de la cristaventura del grupo uno pero del grupo cuatro y cinco bueno los he visto vampiros de capacidad tres con presencia avanzada o yo no recuerdo si me acuerdo de alguno me señaláis alguno pues encantado lo meto vamos sustituyendo algunos de estos algunos chorras de estos de de tres que tengo por aquí muy bien pues esto ha sido todo espero que os sea útil el vídeo que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta ahora un saludo